Estamos haciendo limpieza a los tenebrios ya que la mayoría del sustrato ya eran desechos. Les cambiamos a nuevo sustrato. Recién limpiados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Como verán el día de hoy estamos algo atareados aquí. Estamos haciendo limpieza general en todo el cuarto y pues van a acompañarme. Al finalizar vamos a hacer un recorrido mostrando las crías que han nacido, los animales que tengo y al final del video me dan su opinión a ver qué les parece. Así que, ¡bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 nacimientos, el calendario donde apuntamos nacimientos, puestas y posibles fechas de nacimientos. De este lado tenemos la incubadora, nuestras reservas de vitaminas y calcio y vermiculita con perlita. Por este lado tenemos la de 26 grados que ahorita pues ya está vacía, ya nacieron la mayoría de hembras y las otras están a temperatura de machos para que salgan con colores más vivos. De momento tenemos nada más huevos de gríos y pupas de tenebrio para tener más escarabajos. Por aquí abajo tenemos la incubadora de machos donde aún tenemos algunas puestas por nacer. Abajo tenebrios con calor para que se reproduzcan más rápido y por aquí tenemos nuestro primer terrario. En este terrario va a estar difícil que encontremos algo porque son unos frenatus. Es un grupo de un macho y cuatro hembras. Este terrario de momento lo estoy limpiando pero aquí es donde tengo a mis voladores. De hecho aquí hay uno de ellos. Y pues que mi hembra tuvo el problema de que le salió un absceso en la cabeza y pues tuvieron que hacer la cirugía pero ya está bien. En este segundo terrario que tenemos por aquí tenemos a los lineados o gecos vitatus. Allá pudimos ver a la hembra que ya realizó su primera apuesta pero lastimosamente fue infértil así que estamos esperando a la siguiente y por aquí tenemos a todas las crías que han ido saliendo de gecos yupardo que ahorita se las voy a mostrar una por una. Aquí tenemos más. Aquí abajo ya tenemos algunos que ya están más grandes y aquí tenemos en esta área a leopardos y cola gorda. En las cajas grandes de aquí abajo tenemos a las hembras reproductoras que están por poner huevos y aquí tenemos grillos. Y por este lado tenemos el terrario pues que ya todos han visto que siempre uso de fondo en el canal. En este están mi pareja de Tukais. Ella es Blue. Es la hembra. También ahorita la vamos a ver uno por uno. El macho no se los prometo porque es el mismo diablo. No le puedo acercar la mano porque me la abuela. Él es Indominus y ella es Blue. Y pues eso es todo por este lado. Tenemos más cosas que ordenar. Y el alimento vivo, más tenebrios. Tenebrios, grillos, cucarachas. Y eso es todo. Y como podrán ver tenemos frenatus, voladores, lineados, leopardos, cola gorda. Faltan los crestados que también estoy limpiando el terrario. Solo que este sí lo tuve que desarmar por completo. Y ahorita vamos a ver mis crestados también. Y tocáis. Pues eso es todo. Espero ver sus comentarios abajo. ¿Qué tal les parece? Y ahorita vamos a ver uno por uno a todos los geckos que tenemos aquí. Porque como ya vieron, lo mío son los geckos. Sí, pues solo geckos hay aquí. Así que vamos a lo que sigue. Esta es mi primera geca enigma. Tienes cinco años conmigo. Como pueden ver, Sipo Enigma fue la primera enigma aquí en Guatemala. Y de ella han salido la mayoría de las crías que andan por ahí. Y hablando de crías que andan por ahí, tenemos a esta enigma MagSnow Head Drum Cycle. Que sería un raptor snow enigma. De ella como me gustan sus ojos. Esta cría también es de esa misma hembra. Como podemos ver también es enigma, hipo enigma. Head Raptor. Y como podemos ver, ella tiene lo peculiar en los enigma. Que sacó manchas negras en los ojos. Vamos a ver si logran verlo. Como pueden ver, el patrón de línea que tiene en la espalda. Stripe Head Raptor. Esta es nada más High Yellow. Super Hippo Tangerine. Head Raptor. Tremper Albino. Tremper Albino. Solo que está chocolate. Tremper Snow Enigma. Una de las cuales nació con el síndrome enigma. Como pueden ver, su alimentación no es tan buena que se diga. Por eso se ve así algo flaco. Ya lleva dos años y medio conmigo. Y desde que nació tiene el síndrome. Como podemos ver, sus movimientos son algo torpes. Por eso si yo lo dejo aquí, podemos ver que camina algo raro. Crías así son pocas las que he tenido. Esta es la más marcada que he tenido. Y regularmente no vendo ni doy las crías que nacen así. Como les digo, han sido dos nada más. Esta y otra cría. Se alimenta solo con el único problema que sí es algo tardado en comer. Murphy Patternless Snow Enigma, como pueden ver. No Heads, Eclipse, Head Raptor. Que ahorita está mudando de piel. Y no lo quiero molestar mucho. Esta es mi Mac Snow Radar. Murphy Patternless Enigma. Entonces podemos ver que aquí tiene un paradox. Y ahora sí, empezamos con las crías de esta temporada. Raptor. La primera Raptor que he sacado. Puedo decir que la saqué desde cero. Porque yo he venido combinando el Eclipse. El Tremper. Desde ya hace tres generaciones. Y esta no tiene ojos totalmente Eclipse. Pero es un porcentaje. Así que ya es algo, ¿no? Eclipse Patternless Stripe. Esta sí sacó... No quiero estresarlos mucho. Vamos a ver si puedo mostrarles. Sacó un ojo totalmente negro. Y el otro... Snake Gay. Otro Patternless Stripe. Y Potangerine Enigma. Carrot Head. Son pocos los que nacen con el... Con el síndrome enigma. Podemos ver que... Estas crías... Se desempeñan muy bien. Y de esta temporada llevamos ninguna cría con el síndrome. De momento vamos a ver qué tal crecen. A ver si lo presentan. Tremper chocolate. Crías hay hielo que me pareció muy peculiar que decidí quedarme. De hecho me quedé con dos de ellas. Y... Me llama la atención su color... Algo verdoso. Otro Eclipse para las Stripe. Este tiene ambos ojos... Totalmente negros. Enigma. Disponible ya para la venta. Para el que la... La quiera. Venta solo. En Guatemala. Para todos los amigos que nos ven... De otros países. De momento. Como podemos ver. Sin síndrome enigma. Snow Tremper Enigma. Este es... La misma fase que el Gecko que les mostré de primero. Que tenía síndrome enigma. Marcado desde nacimiento. Pero como podemos ver. Esta cría no tiene para nada el síndrome. Y podemos ver que son... Una chulada. Y pues a mi parecer... Por eso me gusta trabajar con los enigmas. Porque... Para mí son unas de mis... Fases favoritas. Otra Tremper Chocolate. Y Po Snow Enigma. Como podemos ver. Tampoco tiene síndrome enigma. Y como vuelvo a repetir. Son una chulada. High Yellow. También disponible. Si desean ver cuáles están disponibles. Entren a la página de Facebook. De Reptil Team. Y ahí podrán encontrar nuestro álbum de ejemplares disponibles. Y podrán ver fotos con la descripción. Fecha de nacimiento. Fase. Sexo. Y precio de cada uno de ellos. Enigma. Eclipse. Super Apple Tangerine. Enigma. Como podemos ver. Tampoco tiene síndrome enigma. Mac Snow Tremper Enigma. Como podemos ver. Sin síndrome. Tremper Enigma en proceso de muda. Más enigmas. Más eclipses. Más Patternless Stripe. Tremper Albino. Hipotangerine enigma. Eclipse. Patternless Stripe. Tremper. High Yellow. Un bonito Tremper. Bold Stripe. Bee. O enigma. Eclipse. Otro High Yellow. Eclipse muy bonito que decidimos quedarnos también. Es un Glow Raptor. Eclipse para en el Stripe. Eclipse nada más. Eclipse para en el Stripe. Eclipse nada más. Cola gordas. Normales. Lineados. Esta temporada logramos. De momento. 10 cola gordas. Y aún faltan 4 huevos. Por nacer. Esperamos. Que esos 4 puedan nacer bien. Estas 2 son. Eh. Unas de las hembras que pusieron ahorita huevos. Y. Son. Capturadas. Por eso vienen con la cola regenerada. Pero. De momento todo bien con ellas. Más hembras. Cola gorda. Y nuestro alineado. Acá mis hembras. De geckos. Crestados. Uy. Estos son un poco inquietos. Como pueden ver. Ya lo llevo. Está en el hombro. Lastimosamente mi macho. Lo perdí en una exposición. Que tuve. Eh. Por una razón que desconozco. Cuando vine acá. Eh. Ya estaba. Malo. Y al cabo de media hora. Al llegar acá a casa. Lo encontré. Eh. Ya. Muerto. Por lo que. No pude hacer nada. Y. Eh. He tenido puestas de estos. Pero han sido infertiles. Y pues. Vamos a. Tratar de. Salir adelante con ellas. Acá uno de mis. Voladores. Como saben. Estos son algo rápidos. Podemos ver. Por qué les llaman voladores. Y. Son algo mordelones. Wow. Tienen la cola. Parecida a una hoja. Los líneos. Intenté sacarlos. Pero me costó mucho. Son bastante rápidos. Podemos ver la hembra ahí. Y el macho está. Por ahí atrás. Y pues los tocáis. Que como ya sabemos. Son tocáis. Y muerden. Por eso uso estos guantes. Porque tienen la mordida más dura. Entre todos los geckos. Esta es mi hembra. Eh. Que esperemos esté. Agraviada. Y tener crías pronto. Y pues hasta aquí el video de hoy amigos. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse al canal. Si no están suscritos. Espero que mi experiencia. Lo que les comparto. Les sea de mucha ayuda. Ya saben. Cualquier sugerencia. Cualquier pregunta. Pueden dejármela aquí abajo. En los comentarios. Y yo les estaré respondiendo con mucho gusto. Faltan crías por nacer. Aún faltan geckos por venir. Estaré haciendo video cuando vengan. Así que un gusto saludarlos. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!